Mi línea de investigación, la principal que tengo es la ingeniería de requerimientos y esto está dentro de lo que es la ingeniería de software, es una parte, llámale así la parte más, la primera parte, yo la considero una de las partes más importantes, todo lo que es la ingeniería de requerimientos y en qué consiste esto. Esto está dentro de lo que es el desarrollo de software, cuando uno construye software, si no tienes los requerimientos bien definidos, todo el esfuerzo que viene después puede sufrir algún problema si no tienes definido qué es lo que quieres construir y por qué lo quieres construir. Entonces todo lo que es ingeniería de requerimientos, la investigación que se hace ahí es tratar de, desde el punto de vista académico, tratar de estudiar todas las técnicas, todos los métodos que existen que puedan ayudar, ayudar a poder construir mejor software. Todo lo que investiga la ingeniería de requerimientos, si nosotros quisiéramos aprovecharlo en forma concreta, dentro del área, dentro de lo que es el desarrollo de software, tienen una relevancia muy importante. Específicamente si yo quisiera definir el metro cuadrado del trabajo yo, es la ingeniería de requerimientos pero que se realiza para las pequeñas empresas de desarrollo de software. Podemos hablar de las grandes empresas que desarrollan software, las medianas empresas que desarrollan software y las pequeñas empresas que desarrollan software. Entonces son tres grupos grandes, perdón, tres grupos distintos, con contextos distintos, realizan proyectos distintos, todo es distinto en esos tres mundos. Ahora, si nosotros queremos saber la cantidad de empresas que existen en cada uno de esos grupos, es interesante saber que las pequeñas empresas de desarrollo de software están bordeando el 80, casi 90%. En el 10% o 20% que sobra, están las grandes y las medianas. O sea, dentro de las pequeñas empresas tenemos gran cantidad de empresas que desarrollan software pero que son chiquititas. Ahora, toda la literatura, todo lo que tú encuentras en conocimiento con respecto a ingeniería de software, todas las técnicas, los métodos, todo lo que se estudia en la universidad, está más orientado a las grandes compañías. Entonces, cuando uno ve que el mercado está conformado en su gran mayoría por empresas pequeñas, hablo hasta 50 personas o empleados, estas empresas se encuentran que cuando quieren aplicar técnicas de gestión de requerimientos o de desarrollo de requerimientos o de desarrollo de software, van a los libros y los libros están orientados usualmente a las grandes compañías. Entonces, ¿cómo escalan eso? ¿Cómo agarro eso? ¿Un caso de uso me sirve a mí como empresa pequeña o no me sirve? Me han enseñado a hacer un documento de requerimientos de software, ese que propone el estándar de la ISO, por ejemplo, ¿me sirve a mí? Entonces, ahí existe esa situación complicada. Entonces, muchas empresas de las pequeñas dicen, oye, ¿el conocimiento que existe es adecuado para mí? Y muchas veces incluso ellos dicen, mira, ¿sabes qué? He usado eso para acá y no me sirve. Y ellos tratan de buscar qué es lo que me sirve para mí. Entonces, ahí nace una necesidad. Entonces, necesitan cosas concretas, rápidas, que realmente les sirva, que no les quite mucho tiempo en su trabajo, que no demande mucha expertiz, por ejemplo. Entonces, la investigación que nosotros tratamos de hacer es orientar a estas pequeñas empresas y decir, ¿sabes qué? Necesitamos encontrar las mejores prácticas, las buenas prácticas que realmente les sirvan a estas empresas pequeñas. No se ha hecho mucho estudio de esto. Todavía el mundo de las pequeñas empresas se conoce poco. En el área de gestión y desarrollo de requerimientos no hay mucho hecho. Entonces, es necesario conocer cómo trabajan, cómo son, qué tipo de proyectos abordan, cómo es que solucionan sus problemas internamente, o si tienen problemas, cómo los solucionaron, o qué prácticas están usando. Todo eso es motivo de estudio en este momento. Si uno quisiera empezar a ver para dónde va esto, qué futuro tiene, si de acá a dos años muere, hay mucho por hacer en esto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de software en sí, en general, está siendo hecho en su gran mayoría por empresas pequeñas. Todas están apostando por grupos pequeños, por empresas pequeñas de desarrollo de software. Y cada vez la computación está empezando a tomar más relevancia en todos los países. Es más, hay esfuerzos nacionales, esfuerzos internacionales de grandes empresas como Google, Microsoft, de tratar de que la gente entienda lo que es la computación. Tratar de motivar a las personas de las diferentes áreas de trabajo, incluso desde los colegios, a que entren en el mundo de la computación. Entonces, es una área que está empezando a explosionar mucho en el mundo, pero la computación no solamente es hacer código. Necesitamos entender las necesidades de la gente. Necesitamos poder entender qué es lo que necesitan los clientes, los usuarios. Hay que estudiar a esta gente. Siempre vamos a tener a los usuarios. Y es muy complejo porque no es fácil abordar las necesidades de los usuarios y hacerlas entender al equipo de desarrollo. Hay mucha plata que se invierte en eso. Y el esfuerzo que se hace en ingeniería de requerimientos aún es poco para todo lo que todavía se puede explosionar. Las empresas de desarrollo software son pequeñas y están apareciendo cada año y van apareciendo muchas más. Y muchas de ellas mueren en el camino. No porque no tengan expertise técnica, mueren porque quizás a veces no logran dar en lo que el cliente realmente necesita. Y de esas experiencias tenemos muchas. Si quisiéramos nosotros invitar a la gente para que venga a hacer investigación en ingeniería de requerimientos, yo les diría lo siguiente. Cuando uno desarrolla software, porque la ingeniería de software es eso. Es cómo poder desarrollar software y llegar con un producto bueno hasta el final. Tenemos diferentes etapas, diferentes áreas de desarrollo. Está la parte de requerimientos, está la parte de diseño, por ejemplo. Hay una parte de implementación, hay testing, hay control de calidad. Si ellos están interesados en el área de requerimientos, si ellos están interesados en poder entender mejor para dónde va un proyecto, qué necesitamos construir, cómo abordo las necesidades de un cliente o de un usuario para que el resto del equipo desarrolle. Si tienen interés en eso, entonces bienvenidos. Podemos trabajar. Es un área muy importante. Si nosotros no hacemos bien esto, el resto no va a trabajar bien. Van a trabajar, van a construir algo, pero sin saber realmente si lo que están construyendo es lo que realmente deben construir. Entonces, si están interesados en esta primera parte del desarrollo de software, que es la ingeniería de requerimientos, son bienvenidos.